No podrá tener intimidad con nadie más que no seas tú, gracias a esta poderosa oración. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal, e iniciamos al instante. Ángel Gabriel, en esta ocasión me acerco a ti, porque tú podrás ayudarme a conceder esta petición que hoy tanto quiero que se haga realidad. Mi ser amado me va a pertenecer, y por eso hago esta oración con fe y con devoción, para que no pueda tener intimidad con nadie más, para que solo desee y quiera tener intimidad única y exclusivamente conmigo. Hoy, Ángel Gabriel, encomiendo a ti esta poderosa petición, porque eres tú quien me puede ayudar a cumplir este deseo. Hoy, mi ser amado deseará tener intimidad solo conmigo, pues no podrá hacerlo con nadie más. Hoy, logro despertar en mi ser amado el deseo absoluto, para que se quede en mi vida, para que pueda pertenecerme a mí y solo a mí. Rezo esta oración para que la persona que tanto deseo venga a mí, completamente ansiosa por tener intimidad solo conmigo. Ángel Gabriel, ante ti he decidido proclamar esta petición, porque conozco tus poderes, porque sé que eres santo y amoroso, y ayudas a aquel que se acerca a ti con una petición sincera y deseosa. Ángel Gabriel, hoy mi ser amado deseará estar solo conmigo, pues nadie más logrará despertar en su cuerpo lo que yo estoy a punto de despertar. Hoy, mi ser amado deseará quedarse en mi cama, pues me adueñaré completamente de su pasión. Nada ni nadie podrá hacer que mi ser amado quite ese deseo, que hoy mismo siente por mí. Ángel Gabriel, hoy agradezco tu intercesión en esta petición, pues sé que tú, con tu infinito poder, lograrás derramar en la mente de mi ser amado ese pensamiento absoluto y positivo de venir a mi vida y de estar solo conmigo. En el cuerpo de mi ser amado derramarás el amor y la pasión entera, para que venga y derroche todo su deseo de amor junto a mí. En su corazón pondrás una semilla de amor que florecerá al pasar los días y que me pertenecerá exclusivamente a mí, pues esa semilla de amor hará que mi ser amado vuelva a creer en los sentimientos reales y sinceros del amor, y me entregará todo ese sentimiento a mí y solo a mí, porque soy yo la persona que lo merece. Dirás el nombre de la persona que deseas. Tú vendrás a mí, porque ahora mismo yo poseo tu mente, tu cuerpo y todos tus deseos. Vendrás a mí, porque tú me perteneces, porque tu cama será mía, porque todos tus deseos estarán enfocados solo en mí. Hoy logro poseer tu mente y tu cuerpo, para que me pertenezcas, para que vengas y quieras estar junto a mí. Nadie más que no sea yo logrará despertar en tu cuerpo el amor y la pasión pura. Hoy agradezco a Gabriel, ángel poderoso, porque se ha presentado en mi vida en el momento oportuno, en un momento en que necesito verdaderamente su compañía y su asistencia. Hoy mismo, San Gabriel, eres tú quien conoce mi petición. Hoy mismo, eres tú quien me ayuda a que se haga realidad. Hoy mismo, eres tú quien ha puesto en el cuerpo de mi ser amado el sentimiento eterno y el deseo absoluto de venir a mi vida. Sé que tú tienes preparado para nosotros un idilio de amor. Sé que envolveremos nuestros cuerpos y nos sentiremos completamente aferrados el uno al otro. Hoy mismo me siento completamente bendecido y afortunado, pues siento la dicha de ver con mis propios ojos un futuro con mi ser amado, de ver cómo esta persona me entrega todo su amor. Hoy mismo, he logrado que esta persona venga a mí y se quede junto a mí, que me dé sus sentimientos y toda su pasión, su amor, queriendo tener intimidad conmigo y con nadie más. Ángel Gabriel, hoy quiero tener la plena seguridad de que mi ser amado no tendrá intimidad con nadie más. Por eso te pido a ti que me permitas ser la persona más atractiva ante sus ojos, para que venga a mí y se postre en mi cama, para que se aferre con fuerza a mi cuerpo y no lo suelte, para que se sienta completamente enamorado cuando nuestras pieles se enreden. Hoy mi ser amado vendrá y sentirá la suavidad de mi piel, completamente envuelto en este encanto. Hoy decreto y manifiesto ante el universo que mi ser amado sólo podrá tener intimidad conmigo y con nadie más, porque por medio de esta oración tengo el poder que el ángel Gabriel me proporciona, para decretar lo que deseo, para afirmar ante el universo lo que quiero conseguir y para visualizar el futuro junto a la persona que tanto deseo. Hoy mismo mi ser amado me demostrará que quiere estar conmigo, que quiere mi amor, que quiere mis días y sobre todo que le pertenece mi pasión y mi cuerpo. Hoy mi ser amado me demostrará que junto a mí desea pasar el resto de sus días, que soy la persona que enciende la llama del amor y de la pasión en su vida, y que ahora mismo no le importa nada más que permanecer el resto de sus días junto a mí y vivir la dicha del amor, que hoy el ángel Gabriel nos ha puesto en nuestras vidas. Por eso en nuestra de mi fe haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos con total entrega. Y escribe en los comentarios, la persona que deseo solo podrá tener pasión conmigo. Y hazla junto a esta poderosa oración con la que querrá entregarte amor, fidelidad y total pasión. Hazla con fe.